hola a todos nuestros amigos de canal nicaragua hoy les traemos un tema muy interesante venta de casa en nicaragua al crédito para nicaragüenses en el extranjero o extranjeros que quieran comprar en nicaragua doña coni este modelo explíquenos un poco háblenos de cómo se puede hacer para adquirir la casa si la persona está en eeuu este modelo es un modelo paraíso el de tres habitaciones y dos baños tiene 78 metros de construcción para las personas que quieran adquirirla en un financiamiento directo o lo que nosotros le llamamos un leasing donde el cliente tiene que dar el 50% del valor y el restante a un periodo de seis años la casa tiene un costo de 38 mil 490 cuántos metros cuadrados tiene este modelo paraíso tiene 78 metros de construcción más portería reforzada y tiene un terreno 272 en cuanto tiempo dilata la construcción una vez que la persona tiene el aprobado ok en cuatro meses hay más modelo también que las personas pueden ver tenemos seis modelos de vivienda vamos desde una casa de 16.500 hasta 62.994 ok regalenos sus números de whatsapp para que las personas puedan consultarles y usted les puede enviar los modelos y las opciones de leasing para la gente en el extranjero una pregunta que siempre nos hacen las personas es cómo se realiza la compra cómo se firma el contrato si la persona está en eeuu o en otro país y no puede venir siempre pedimos solicitamos familiar a una persona de su confianza que venga a mi demo cita yo les muestro los modelos les muestro las ubicaciones porque estas casas están en etapa premio entonces el cliente puede hacer su depósito a través de web barbo lo que es el contrato de compra venta se le envía vía whatsapp o vía correo electrónico otra consulta también que es bastante los servicios básicos háblenos si hay colegios y sobre todo donde estuvo ubicado el proyecto para que las personas también sepan dónde van a comprar si estamos ubicados en el kilómetro 19 y medio carretera nueva león a mano derecha tenemos colegios que el colegio humanista desde preescolar hasta el quinto año bachillerato super express tenemos mini super en la parte de adentro miscelánea hay 1.100 casas habitadas con los servicios básicos nos puede hablar un poco si funcionan 24 horas lo que es el servicio de agua 24 7 lo que es la luz también a través de unión venosa y tenemos también lo que es el cable internet a través de tigo y de la red claro ok estamos seguros de eso ahora háblenos de la seguridad que existe dentro del proyecto para que las personas sepan que es lo que están comprando también tenemos una garita de acceso en sólo la entrada donde la persona va a presentar su cédula el dueño de la vivienda lo va a decir a qué bloque y a qué lote se dirige ahí le piden sus datos le piden su cédula de identificación o pasaporte y ellos andan también un rondín en todas las viviendas ok doña con y entonces ya saben todas las personas que nos están viendo que quieren comprar su vivienda vista del mundo tombo ofrece hasta seis modelos y sobre todo la facilidad para que las personas que están en el extranjero puedan tener su casa con crédito directo ahora una pregunta que también yo me la voy a hacer si la persona quiere comprar barras adicionales es permitido tenemos terreno hasta de trescientas cuarenta balas tenemos lotes adicionales el cliente quiere más terreno casa más lotes no tenemos problema de vendérselo verdad tenemos crédito también para lo que es el terreno a un periodo de dos años sin intereses ninguno el 60 por ciento y el restante no paguen dos años ok entonces ya saben todas las personas que están en el extranjero pueden depositar en la cuenta de huelfargo de la compañía y sobre todo también doña con y repítanos los números para que las personas sepan a dónde escribirle con todo gusto por favor siempre contáctenme al 877-23665-5701-7711 excelente entonces ya saben vista del mundo tombo está en el kilómetro 19.5 carretera nueva león si quieren venir pueden agendar una cita con doña con y hernández y ella les va a hacer un recorrido por cada modelo y sobre todo les va a dar un plus los va a llevar a la nueva etapa donde se están construyendo las casas para que usted pueda ver el sistema constructivo igual puede mandar a su familiar para que le haga fotos vídeo y esto ha sido una entrevista que doña con y hernández que quería dar sobre las preguntas de cómo tener una casa en nicaragua desde el extranjero hasta un próximo vídeo